Tejiendo nuestra identidad regional, con tu masá, el relámpago. Fue que el tío Lino, llegó a Cosiete, noche oscura ya, por el camino vino topeteándose a cada paso con los relámpagos. La tía Chuspe se quedó en el pueblo, y en la cocina no había ni rescoldo para prender la mecha, tender la cama, y acomodar el cuarto, que estaba negro retinto. ¿Qué hago? Dijo. Pensó, y ahí mismo, ¡ajá! Abrió la puerta de par en par, se puso detrás a esperar, y cuando entró la luz del relámpago, ¡das! lo cerró con fuerza pa' que no salga. Ahí quedó alumbrando, hasta que el tío arregló todo, y cuando ya quiso meterse a su cama, abrió la puerta, y ¡das! se escapó la luz.